Licenciado General Romer López, Director Regional de la Policía Nacional, cuéntenos el asunto de Semana Santa, ¿cómo se mantuvo aquí en La Romana? Bueno, primeramente quiero darte las gracias por tener unos minutos para poder interactuar y llevar informaciones al pueblo de La Romana y a la región esta también. Con relación al asunto de Semana Santa, ustedes saben que ha sido una Semana Santa diferente a todas por las medidas que se han implementado con el objetivo de garantizar que el virus que ha mencionado no siga contagiando a más personas. Durante esos días de Semana Santa, por imposiciones de la misma presidencia, se impusieron varios retenes a todos los lados de lo que es la autopista El Coral y la región este. Y a nivel del país, esos retenes que se instalaron tenían como objetivo impedir que las personas salieran de sus provincias hacia otras provincias con el objetivo de ejercer actividades de diversión en los palmearios, en las playas y en algunos lugares que siempre se acostumbra a visitar durante la Semana Santa. Las personas acataron a ese llamado, obedecieron ese llamado, se mantuvieron prácticamente tranquilos de sus provincias y en los ríos y en las playas no se pudieron observar personal. Aparte de que teníamos personal, tanto de la defensa civil como de la policía nacional para impedir que fueran a ese lugar. General, continúa el toque de queda en La Romana. ¿Qué medidas tomaron ustedes con aquellos que no obedezcan de quedarse en su casa a las 5 de la tarde? Usted sabe que a través de qué han ido pasando los días, las medidas se han ido fortaleciendo. Ya el Ministerio Público está imponiendo sanciones de multas. Ustedes han visto algunos casos, como es el caso del hendero que recientemente tuvo una situación ahí que se les puso una multa de 50.000 pesos. Aquí en La Romana se ha estado también aplicando esa medida. La multa más baja es de 2.000 pesos y ahí sube ascendiendo. O sea, vamos a hacerle un llamado a las personas para que mantengan siempre en la tranquilidad, se mantengan en sus casas y eviten ser apresados por andar en la calle. Envíale un mensaje con respecto a esta situación del COVID-19 que tomen medidas a las personas. Bueno, todo el mundo está viendo que cada día hay más casos, hay más situaciones. No solamente se implementa el toque de queda para que las personas se mantengan en su casa durante el día. Las personas deben entender que si van a un supermercado deben tratar de prevenir, de ponerse su guante, su mascarilla, de tomar la distancia de una persona a otra, especialmente también como se ven muchas filas en los bancos. Nosotros siempre estamos orientando, hacemos presencia en los bancos y tratamos de que se mantenga a la distancia. Cualquiera puede ser contagiado y puede también portar el virus y no puede saberlo. Y en ese lazo de tiempo, hasta que llegan los síntomas, usted puede contagiar a su propia familia. Entonces, vamos también a respetar las autoridades. No vamos a hacer, no vamos a permitir violaciones a las leyes, no vamos a permitir violencia en contra de los agentes. Vamos a estar siempre en las calles y de una forma humana, pero con autoridad, vamos a seguir luchando para que se cumplan las leyes y este proceso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.